En martes, un oficial vio un Honda Accord robado en la calle Norte Virgin. Los oficiales reconocieron el vehículo del día anterior donde cuatro vehículos fueron robados. El agente intentó parar el Honda, pero el conductor se dio a la fuga y se inició una persecución. Al final de la persecución, dos hombres más tarde identificados como Jazalee Nicholson y Cedric Miller saltaron del Honda y corrieron, pero fueron puestos bajo custodia con la ayuda de un oficial. El Departamento de Policía de Oklahoma ha confirmado que un hombre ha sido disparado en la calle Sureste 29 y Trusper Drive. Según la policía, alguien llamó acerca de disparos en la zona. Había un grupo de personas disparando desde un vehículo. Un hombre fue alcanzado en la pierna y llegó a Trusper Park para llamar al 911. En este momento, las autoridades dicen que no tienen información sobre sospechosos y la investigación sigue en curso. La víctima ha sido trasladada a un hospital local. Lo que empezó como una discusión entre compañeros de piso, desembocó en un apuñalamiento hoy por la mañana. Según la policía de Oklahoma City, el incidente ocurrió alrededor de la medianoche del jueves cerca de la Sur Oeste 29 y Black Welder, cuando dos compañeros de cuarto se metieron en una discusión sobre dinero. Las autoridades dicen que un hombre fue apuñalado con una pequeña navaja de bolsillo, pero solo se informó de heridas leves. La víctima fue capaz de identificar al sospechoso a la policía. Se está llevando a cabo una investigación después de que se iniciara un incendio en la lavandería del sótano de un centro de detención sobre las 6 de la mañana del jueves. El fuego se inició en un carro de lavandería, pero el sistema de extinción de incendios apagó el fuego poco después de que se iniciara. Los investigadores trataran de determinar con exactitud la causa del incendio. Ni los detenidos ni el personal se encontraban en la zona de la lavandería ni hubo heridos. La autoridad de presas de Grand River dicen que una niña ha muerto después de que cuatro jóvenes menores de edad fueron alcanzadas por un rayo en el condado de Maze. Esto ocurrió alrededor de las 10 de la mañana del 5 de agosto mientras nadaban en el parque Blue Hole. Tres de ellas recibieron tratamiento en hospital locales y fueron dadas de alta. Una de ellas murió a causa de las heridas sufridas durante el impacto del rayo a principios de esta semana. Aún no se han dado a conocer las edades del año.